hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Josh's Island Super Mario Advance 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos encontramos con unas gaviotas esqueléticas que pueden dar mal rollo y no sólo eso sino que también hubo unos niveles de los chomp que no causaba problemas y ahora nos vamos a la segunda fase con Josh y Rosa vamos a ver de qué se trata la Cueva de los Bandidos a los huevos estos bandidos no se les puede tragar listo ah eran moneditas que raro fallo y fallo los saltos bomba me aprovecho de él bueno que le den al bandido genial estrellas olé este río de lava con un croquecito ya... se pierde la vida es bueno saberlo por estar distraído con ese bandido el número segundo estrellitas a tope estrellitas para aburrir genial bastante bastante listo tenemos ¿dónde está el bandido de la moneda roja? no se puede tragar lo que es? que raro este enemigo no se le puede tragar que raro antes los enemigos se le puede tragar ¿Por qué es de estos niveles no? Al frente un... y listo, tenemos un bandido al acecho, aquí vamos, vale, perseguimos al bandido. Gracias, le robamos al bandido, florecitas, una flor, más estrellas, más estrellas, aquí, ahí es donde las rellitas de fuego, esas cosas de fuego no se les puede tragar, ni se les puede pegar, eso fue algo pro, agacharme mientras caigo, eso fue muy pro, muy pro. Ahora llegamos, wow, el Karate Kid, ah, el Hadou, el Kid, el Karate Kid, que si no fuera por, si no... mmm, lo uso de trampolín, vaya, bueno, Hadouken, vayan con su Hadouken a otra parte, ah, perdí un momento ya, pero no, no me voy a comer la cabeza por eso. Bueno, checkpoint para mí, checkpoint a mí. Un ratón calavera, que paso de él, porque no me interesa. Wow, nos atravesamos a este bandido, como si nada. Claro, como estaba, escondido tras el muro. Sigue esperándome al acecho, pero, what, what? Vámonos, a seguir. Wow, bueno, démoslo. O, o no, fuck no. O no. Qué raro. Bueno, entonces. Si entonces no se pudo hacer, si no se pudo, no se pudo. El rodeo. Y ahí está la planta. Las rodimos. Contraataque. Y una flor. No sé cómo obtener la otra flor, pero mejor la dejo ahí. Estas son esas bolas de fuego que no se les pueden tragar. No sé por qué el lazo. Unas bolas de fuego que habían ahí, que se podían tragar. Igual. Bueno. Allá, ellen se lanzan dos. Eso impacto. Campiando. Campiando. Más brutal. Las rodinhas ajuntan. Los오 consideraban a mejorar el 很ero 500aja acúlifero. Es más necesario. Una florecita. El bateador. Esta nueve la dejamos acá. Y pasamos. Un checkpoint más estrella. Checkpoint. Y el bebé Mario pasa entre los pinchos. Si es la estrella, sin la estrella no es nada. Se ve. Es cuestión de la agilidad. ¿Por qué no puedo saltar? Claro. No podía saltar tan alto, no? Vámonos. Nos llevamos por delante. Al menos está dependiendo cómo va la vaina. Ah, claro. Esto. Claro. Las rocas chomps. Vamos. 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 Salto. Salto. Y... Tenemos otra estrella. Ah, y claro. Estos bichejos me... Estas rocas también. Hmm. Tengo que ser más ágil que eso. En serio con las estrellas no puedes llevárselo por delante? Oye, salte. Este Mario también. Algún señorita no salta. Tiene que ser cierta distancia o no salta. Ah, ya, al fin. Oye, la piedra, claro, la piedra también es un gran obstáculo. Saltamos. Uy, en serio no se pudo superpar. Pero bueno, seguimos intentando. Vámonos. Casi. Vámonos. ¿Por qué no se...? ¿Por qué no...? Se subió. Vámonos. Casi. Casi. Casi me pincho. Por culpa de Mario. Vámonos. 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 listos, de estrellitas ah, claro casi y llegamos bueno, perdimos una flor a no ser que ahora ya, bueno igual nos quedamos una flor menos pero bueno, de que llegamos llegamos ah, claro de todas las flores que tenía que dar había que dar con la que no estaba que bien, ¿no? bueno, al menos nos pasamos a esa segunda parte y continuamos en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click al botón, me gusta, gajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme, voy a enviarle saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.